Mañana en Servir y Proteger, Martina y Rubén firman su divorcio, lo que propicia que la dueña de la inmobiliaria dé un paso más en su relación con Víctor, atreviéndose a proponerle algo que cambiaría su relación de forma radical. La policía continúa con el plan trazado para engañar a Argos, y ponen al tanto a Darío de los próximos pasos que tiene que dar. El chico comunica a Argos que ha cometido un crimen. Por otra parte, María se entera de que a Rubén le han robado la cartera. En ese momento, recuerda cómo Nacho chocó con él en la plaza, algo que no tarda en contar a la policía. Tras lo ocurrido en el pub, Beatriz se da cuenta de lo mucho que Jota le importa, y se replantea su investigación sobre el asesino de su hermana y comprender que puede resultar peligroso no solo para ella, sino para las personas que tiene a su alrededor. Quintero vuelve de Huelva y recibe una sorprendente llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!